En el corazón de la Amazonía peruana, en la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, se viene desarrollando un proyecto amigable con el medio ambiente, Piscicultura Sostenible. Piscicultura Sostenible es un proyecto que busca fomentar la producción de una nueva alternativa alimenticia para la actividad acuícola en la región amazónica, que está basada en la producción de la larva de un insecto conocido como mosca soldado negra. Estas larvas tienen la particularidad de proporcionar un alto nivel de nutrientes, principalmente proteínas de suma importancia para el crecimiento de los peces en cultivo. Un laboratorio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia UPSH en Lima, apoyado por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD, ha acumulado varios años de experiencia en la cría de esta mosca. Gracias al apoyo económico de la Embajada de Francia, estos investigadores están haciendo la transferencia de esta tecnología a los piscicultores de Loreto en cooperación con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, YAP. La experiencia del YAP en la piscicultura se centra en la generación de tecnologías que lleva más de 40 años, transmitiéndola a los piscicultores de la Amazonía Peruana. Además, el YAP instaló en 2022 un insectario en su Centro de Investigaciones de Iquitos para permitir el aprendizaje del manejo de la cría de la mosca soldado negra por los piscicultores. El proyecto está ligado a una maravilla de la naturaleza, que es una mosca que es capaz de comer cualquier desecho, y ella como larva puede ser comida de los peces. Ahí es una fuente increíble de proteínas para los animales de granja, especialmente los peces. El costo de producción de esta larva resulta mínimo, ya que el insumo se encuentra disponible en los centros de producción de los piscicultores y consiste simplemente en los desechos de materia orgánica. Frutas y verduras, que por lo general se desperdician. Por esta razón, hablamos de desarrollo sostenible, porque no se pierde nada, todo se transforma, lográndose así un ciclo nutricional perfecto. Con esta nueva tecnología, lo que se busca es disminuir los gastos de alimentación que implica la actividad acuícola aquí en la región amazónica. Y de esta manera, contribuir con la calidad de vida del poblador amazónico. En este proyecto, también contamos con el apoyo de Carol Barragán, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, quien realizó un proyecto similar en la selva de Colombia, denominado Insectos por la Paz, que utiliza los insectos como alimento alternativo para las poblaciones vulnerables. Carol ha venido a apoyarnos con su experiencia y nos da su valiosa opinión sobre esta iniciativa. El uso de insectos ha crecido muchísimo con diferentes tipos de beneficios. Nosotros estamos tratando de incorporarlo de tipo social y al ver que aquí a nivel de Latinoamérica, un país vecino como nosotros está tratando de hacer una iniciativa muy similar, a mí me llena de esperanza, porque realmente tenemos que volver a nuestras comunidades autónomas, independientes. Para la ejecución de este proyecto, se hizo una selección especial de los participantes, hasta encontrar a las personas idóneas que cumplan los requisitos y expectativas y que permitan confiar en el éxito del proyecto. Un candidato ideal es una persona que va a entender la práctica, que va a poder hacerla suya, una persona que tiene un sistema agrícola en el cual tiene a la vez producciones vegetales que pueden ser perdidas y la posibilidad de tener prácticas en agricultura, en piscicultura. Estos dos elementos, más el interés personal, son los elementos para seleccionar a las personas. Esta búsqueda se realizó en varias zonas de Iquitos. Para esto, el equipo compuesto de miembros de la UPSH, del IRD y del YAP se desplazó por varios caminos de difícil acceso y pasaron una serie de adversidades para llegar a la mayor cantidad de población, brindando charlas explicativas y encuestas a todos los interesados en cada comunidad. Pero valió la pena, porque la acogida fue receptiva y masiva. La reacción de la gente es bastante positiva, tanto a nivel de las preguntas, la curiosidad que hay, se siente que la gente entiende el tema, que lo hace suyo. Todos los que he entrevistado y mis colegas me dijeron lo mismo, sienten igual que hay una voluntad de ser parte del proyecto. Después de las entrevistas, el equipo del proyecto seleccionó a las personas que participarían en el taller y que se convertirían en los nuevos protagonistas del proyecto. Muchos fueron los interesados y había mucha expectativa en cuanto a la selección. Y todos estaban con esa perspectiva en eso de quiénes van a salir y todo eso. Y uno de esos días a la semana me llamaron y estaba muy entusiasmado y pues, no, estoy acá, estoy. Es muy interesante el tema. Felices y contentos todos ahí, pues, a esperar quién va a ser el elegido para venir acá. Muchos querían venir, pero no era posible, pues solamente pareja. Y un bello día llega la llamada y le dice, señora Melo, usted va a venir con tu pareja. Le digo a mi esposo, Juan, vamos, le digo, a ver cómo es esto, a ver, vamos a saber. Porque según, pues, nos dicen, no, que va a abaratar el costo del alimento para los peces, porque comprar el alimento es recontra caro. La primera semana de diciembre se inició el taller. Llegaron los elegidos de distintas comunidades al Centro de Investigaciones del YAP de Iquitos, todos cautivados por esta nueva etapa en su vida que les abriría un nuevo horizonte con la crianza de sus peces. El taller explica todo el ciclo de vida de la mosca soldado negra. Desde la preparación de la materia orgánica para la producción de larvas, la siembra de microlarvas, la instalación del sistema de atracción para la puesta de huevos, medición de larvas, armado de jaulas, alimentación de los peces con larvas, preparación de puparios y bebederos y la separación de larvas de su residuo. Todo esto acompañado de asesorías por la parte del equipo técnico UPCH-IRD YAP y exposiciones que enriquecieron a los participantes con todo el conocimiento necesario para poder emprender su propio laboratorio. Estamos recontra felices ahorita con mi esposa, anoche no dormíamos pensando cómo hacer nuestro laboratorio, ya no solamente ese uno que nos manda, sino nos queremos hacer más, somos medio ambiciosos, porque nosotros no queremos dejar eso. Eso ya hemos tomado, que Dios nos preste la vida, vamos a seguir adelante. coordinar con las autoridades para ver de qué manera esto se puede hacer a mayor escala, teniendo en cuenta que tenemos todos los materiales necesarios en nuestra zona, tenemos frutas. Este proyecto que tenemos nos ayuda para mí, es una gran cosa que ha venido a levantar porque esto no va a tener una época. Depende nomás de nosotros que nos vamos a dedicarnos tiempo, a tener tiempo a eso, que vamos a tener todos los días. El aprendizaje que estamos recibiendo, nosotros somos las primeras personas, y los primeros bendecidos vamos a decir, por eso agradezco que he sido uno de los sorteados y yo lo estoy tomando en serio, en verdad lo digo, estoy tomando en serio, ya tengo visiones de qué manera lo voy a llevar a cabo allá en mi fondo. El proyecto ya arrancó. Las condiciones son propicias, especialmente por el entusiasmo despertado. Ahora toca aprovechar la gran oportunidad. El segundo año del proyecto, el equipo técnico UPCH-IRD-YAP acompañará la puesta en marcha de la cría de las moscas y su uso en las granjas de los piscicultores. Esperando que esta iniciativa no solo beneficie a los participantes del taller, sino que se expanda a todas las comunidades de la Amazonía peruana para generar desarrollo sustentable, sostenible y con total autonomía. Definitivamente el éxito de un proyecto, y lo he sabido con la gente con la que hemos estado trabajando, es que cuando ya se termina ese apoyo económico, la gente respalda el proyecto y sigue metiéndola con toda y con toda la energía defendiendo su proyecto. ¡Suscríbete al canal!